Buenos días, con alegría, con energía, bueno buenos días, no, porque son un y pico de la tarde Pero bueno, más o menos ahora es que va a empezar mi día Bueno gente, este vlog se va a hacer realmente corto porque prácticamente hoy no he hecho nada Son como las 8 menos 20 y ahora lo que voy a hacer es comer para luego bañarme y maybe me planche un poco este desastre de pelo Entonces como les estaba diciendo se va a hacer un poco corto porque realmente no he hecho mucho Estar con la familia y tal, que estaban unos familiares míos acá Y bueno, que igual les voy a subir el video así porque no quiero faltar a mi promesa y a mi objetivo Que quiero cumplir de subir video diario También que he estado súper enredada editando el video que grabé de ayer Nochebueno Editándolo y subiéndolo, estuve bastante enredada con eso porque el video la verdad estaba bastante largo Se quedó 9 minutos y pico pero estaba bastante largo como que había dado bastante muela mientras me maquillaba y tal Entonces vayan a ver ese video luego que terminen este porque está bastante bueno la verdad Ahí sí hice bastantes cositas Entonces me ha pensado hacer como la lista de deseos para el 2024 porque ya es 25 de diciembre Y aún no lo he hecho y no lo quiero dejar para último momento Entonces me di a eso también y se lo subgrabe Bueno pues voy a comer, no sé si se está escuchando bien porque acá está el patio de mi casa Y para allá hay otra casa y tiene música puesta Entonces no sé si se me está escuchando bien o puedo poner este clip por el copyright Pero bueno, ¿qué voy a comer? Ya vieron la comida, arroz, pollo, frijoles y tomate Y como de costumbre voy a ver un video en YouTube Bueno, me he dado cuenta que esta luz se refleja así como ven No importa el caballero, pero bueno Que ya me bañé y me planché el pelo como pudieron ver Me quedó bastante bien, la verdad Me está creciendo bastante Y bueno, ahora creo que me voy a poner a leerme un libro que estoy leyendo Bueno, empecé a leer hace unos días Y no he vuelto a tener tiempo de leerlo Que es como de la vida y obra de Mozart Les voy a estar dejando una grabación aquí de pantalla para que vean Porque realmente no me acuerdo el nombre del libro Voy por las primeras páginas Y como les digo, no había tenido tiempo de leerlo nuevamente Y por eso lo que quiero hacer es aprovechar a mi lección Lo que he hecho es a mi novio Que creo que no lo he dicho aquí nunca Pero tengo novio Que si estás viendo este video te mando un beso Y que bueno, que voy a aprovechar a leer este libro Y luego de eso no sé qué voy a hacer Supongo que ver serie y tal Creo que este video se debe haber hecho bastante corto Pero bueno Espero que igualmente les haya gustado Entonces lo que les había dicho De que iba a ser como la lista de deseos del 2024 Que es más bien lista de metas y objetivos para el 2024 No deseos Lo voy a hacer mañana Porque realmente esas cosas de escribir y tal De ponerle mi mente a mi cabeza No me gusta hacerlas de noche Me gusta hacerlas de día por la mañana Con energía Entonces ya eso lo haré mañana Lo verán en el blog del día de mañana Y bueno, que espero que les haya gustado este video Que estén disfrutando esta serie de videos diarios Ahorita mismo a las 8 Bueno, un poco antes de las 8 Tuvo un problema con ese video No sé por qué Se me subió instantáneo No se me subió con la programación Para las 8 y media Que era cuando se iba a estrenar Se me subió antes Después como que lo arreglé Para que se estrenara a las 8 y media Y al parecer no se hizo el cambio Siguió el video ahí andando Y yo no lo sabía No le di promoción en ningún lado Ni en Instagram, ni en WhatsApp Ni en ningún lado Que es lo que siempre hago Cuando se va a estrenar un video Entonces no he tenido muy buenas vistas Pero bueno, no importa Estoy tratando de De enfocarme En las vistas que cogen los videos Sino de Subir el video Y despegarme De Obviamente yo les hago su promoción Bueno En WhatsApp En Instagram Y eso que es lo que hago Subir Pero lo dejo respirar Sabes No estoy pendiente de él Si coge vistas Si no, no me preocupe Lo que hago es Enfocarme en el otro video Enfocarme en el próximo video Y dejarlo respirar Y dejarlo ser al video No coger lucha con las vistas Y tal Porque al final No lo hago por eso Sino porque me gusta Porque antes solía Preocuparme un poco Con las vistas Y si no cogía vistas Me estresaba y tal Entonces estoy dejando Las cosas Fluir Y bueno Supongo también Que después de que Me lea un poco el libro Y tal Intente editar un poco Este video Para que mañana No me coja Tan apurada Como hoy Que tuve que subir El video Bastante tarde Normalmente A las 8 de la noche Ocho y pico No es un buen horario Para que se suban los videos No tengo mucha audiencia Activa A esa hora Entonces por eso Entiendo que no tengo vistas Y por eso quisiera editar Este video Hoy o mañana por la mañana Levantame temprano Ser productiva Y editarlo Para subirlo temprano Y programarlo desde temprano Para que tenga buenas vistas Y buen alcance El video Entonces que Nos vemos en el vlog De mañana